Ya inició la temporada de tenis en el bello puerto de Acapulco. El Abierto Mexicano promete ser una fiesta para grandes y chicos, en la que el deporte y la convivencia sana se convertirán en toda una experiencia. Con la presencia de los organizadores, empresarios, jugadores e invitados especiales, se realizó una White Party, en la que como su nombre lo refiere, los asistentes se vistieron de blanco para celebrar una edición más de este deporte pasional. Círculos Acapulco se prepara el Abierto Mexicano de Tenis antes de ingresar al sitio donde sería el evento, las celebridades deportivas y del mundo social. Recorrieron una alfombra roja, en la que Rafael Nadal fue muy ovacionado por sus seguidores, quienes le pidieron autógrafos y la infaltable selfie. Y, posteriormente, ya instalados, disfrutaron de una barra de deliciosos productos del mar como almejas, camarones, pulpo, pescado, entre otros, así como postres y bebidas refrescantes. El ambiente musical estuvo acargado de los beats de DJs en vivo, mientras los invitados disfrutaban de un espectáculo de juegos pirotécnicos.